Hola, hola, ¿sabes algo del Imperio Incaico? Carnavalito, cajamarquino por toda la plaza Se escuchan las coplas, empezó la fiesta Llegó el sabor que no para Listó un fuchero para empezar la mañana Panáfis y pasta Taimantan, daji, muchka, ikiwoji, panilla Y estamos en la casa Ajá Este es un homenaje Que lo canto en la calle Este es mi homenaje Homenaje con calle Celebra el Perú en Megaplaza